México padece hoy una grave pobreza política, denunció Manuel González Oropesa, investigador de la UNAM y exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al participar en un foro sobre justicia y derechos humanos en la Cámara de Diputados y basándose en el escritor Carlos Fuentes, a quien calificó como un mexicano universal, dijo... Pero la política, en el caso de México, sigue siendo la política del tercer mundo. Creo que ese sentir de Carlos Fuentes es muy actual y que los parlamentos tienen la gran responsabilidad de expedir leyes claras, justas, entendibles, para evitar la discrecionalidad administrativa que genera corrupción, que genera inaplicación de la norma, etc. En este sentido, en su experiencia de juez, recordó la cantidad de problemas que se presentaron a la hora de aplicar leyes electorales frente a abstracciones y generalidades. Entonces, llega un momento en que las leyes no son las soluciones mágicas a los problemas sociales. Y nosotros, en nuestra cultura, enfatizamos mucho el papel del Parlamento. Comentó que lo que se tiene que hacer para garantizar los derechos humanos y el Estado de Derecho es la implementación de la ley. Y esta corre a cargo de todos, tanto de las autoridades que administran la justicia, gobierno y de las que aplican estas normas. Como ejemplo, mencionó a la migración ilegal, la cual no debe ser sujeta de criminalización, sino de sanciones respectivas, porque en estos casos, añadió, no se aplique al Estado de Derecho, sino de represión. Canal Judicial, Oscar González.